Sí, para nosotros una muy buena noticia porque tiene que ver con una forma de trabajo del municipio que tiene que ver con un ecosistema de trabajo público-privado y la gran noticia es que en la bolsa de comercio hace unos días con un esfuerzo del Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Modernización de la Nación, se hizo como un concurso y bueno, el ingeniero Slava con esta parte del proyecto que nosotros veníamos trabajando en conjunto en el municipio, fueron premiados y salieron primeros en todo el país con este proyecto, así que para nosotros es un orgullo enorme y bueno, ya lo hemos felicitado, pero bueno, tiene que ver un poco con esta forma de trabajo proactiva que tenemos en el área y en el municipio y nos pone muy contentos que quienes puedan llegar a desarrollar cosas junto al municipio puedan aparte crecer por supuesto y brillar, como en este caso. Lo importante también es destacar lo potencial, la posibilidad que se abre para Pergamino en estos sistemas de monitoreos hídricos que pueden ser modelo de cara al país y al mundo. Sí, la verdad es que en honor a la verdad, en Pergamino hemos hecho un esfuerzo muy grande para desarrollar no solo el sistema de monitoreo hídrico sino otras cuestiones que hacen a la modernización del Estado y a cuestiones que hacen a la sensorización del espacio público. Días pasados tuvimos la visita de un funcionario del Ministerio de Modernización de la Nación con el objetivo de llevar algunas de estas ideas que son de índole local hacia los demás municipios del país. El sistema de monitoreo hídrico, bueno, tuvo una reunión con el ingeniero, están muy interesados también en nuestro sistema único, nuestro sistema de, digamos, de registro interno de la municipalidad, nuestro sistema de historia clínica digital y nuestra IDE que ya es famosa en todo el país, pero bueno, desde el Ministerio de Modernización de la Nación están intentando de replicar el modelo de Pergamino en algunas cosas y podérselo ofrecer a otros municipios, más que nada municipios chicos que no tienen por ahí los recursos para poder desarrollar este tipo de cosas. Así que estamos muy contentos. La verdad que fue una noticia un poco inesperada, tal vez. Bolsa de Comercio Rosario organiza este evento de innovación en agrotecnología y es la primera edición, así que bueno, quedamos en esa colocación. Dentro de cerca de 60 proyectos a nivel argentino que se presentan, se seleccionan 8 finalistas, dentro de los 8 finalistas nosotros participamos con un vehículo experimental para el campo que es un dron terrestre, que bueno, realmente ahí era nuestra fuerte apuesta, y dentro de la categoría de contingencias climáticas presentamos el sistema de monitoreo. Y bueno, esto ocurrió hace muy poco, tuvimos que presentar un pitch, que sería una presentación de 5 minutos frente al jurado, frente a los presentes, y en esos 5 minutos, bueno, es todo lo que hay para decir. Y realmente, no fue muy bien con los dos proyectos, pero el sistema de monitoreo hizo su gran impacto. Hubo muchas preguntas del jurado, y creo que lo que fue realmente clave fue el impacto social, por un lado, poder haber articulado un equipo multifacético, bueno, a través del municipio y los emprendedores privados. Y el otro impacto que realmente fue un poco determinante es que el concepto que se presenta es un concepto de tecnología abierta, donde realmente podemos hacerlo a un nivel de costos muy eficiente, y poder hacerlo posible, que era un poco lo que queríamos. Y realmente se veían sorprendidos que esto en realidad es una actividad de RSE, o responsabilidad social, que tenga tanto impacto. Ezequiel es un premio que consta de un dinero, que obviamente eso también va a ser reinvertido para que sigas adelante con más estudios. Sí, sí, realmente, bueno, hay un premio económico, hay un premio, digamos, no económico, que es un poco esto, que es la difusión, la presencia en los medios y en la sociedad, que es casi más importante que el otro. Y sí, el premio económico, bueno, ya a la salida del evento recibimos muchas personas, prácticamente todo el jurado nos agarró en la puerta para felicitarnos y entrevistarnos, y realmente la idea es poder seguir invirtiendo en el desarrollo. Esto es un desarrollo que está financiado por el municipio y también por el grupo de profesionales técnicos que está trabajando más con el corazón, digamos, que con la moneda. Y realmente esto nos permite llevar esto a una escala, donde se puede expandir, y esa fue una de las preguntas. El modelo se puede replicar en cualquier municipio, prácticamente, que tenga esta problemática, que son muchos, como sabemos. Pergamino puede quedar como el caso piloto o pionero en este tipo de implementaciones. Y por otro lado, a esto se le pueden agregar nuevos sensores o nuevas herramientas que generen más información de calidad en tiempo real, por supuesto, y que está esperando un poco a la comunidad. ¿Esto ya empezó a arrojar datos? Sí, otra cosa que fue un poco llamativa es el tiempo del desarrollo. Esto se hizo realmente con una agilidad no vista, y estamos en periodo de pruebas. Son importantísimas para ver la estabilidad del sistema. Bueno, ya desde el 21 de septiembre estamos monitoreando tanto lo que es la precipitación en la ciudad, como la altura del arroyo en el puente de Merced. Estas dos lluvias que tuvimos están registradas en el sistema, y ya estamos permitiendo ver conocimientos que antes no tenían. Por ejemplo, cómo se comporta la altura del agua a lo largo del tiempo, cada 10 minutos. Y ya estamos viendo, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la futura modelización. Así que creo que es un antecedente, digamos, histórico para la ciudad. Por último, Ezequiel, los próximos sensores que se está trabajando en eso también, ¿en qué estadio están de implementar? Sí, son un total de 4 sensores. El de la ciudad ya estaría operativo. Los 3 que están aguas arriba, están a un 50% de avance aproximadamente. Y la ventaja es que el primer sensor, obviamente, es el que más tiempo necesita para desarrollarse. El resto es un poco producción en serie. Así que esperamos, antes del fin de octubre, dentro de 3 semanas, iba a decir, ya poder haber replicado los otros 3 sensores de aguas arriba. Bueno, te felicitamos nuevamente a todo tu equipo también, a la familia que debe haber acompañado, porque habrás estado hasta altas horas de la noche también trabajando en este proyecto. Sí, por supuesto. Eso no lo dije, pero es fundamental. Yo creo que nace un poco la motivación desde lo familiar también. Y altas horas de la noche, y te agregaría cada vez que llueve también, estar ahí encima del proyecto y poder verificar lo que esté funcionando bien para la ciudad. Tan importante para los pergaminenses, con momentos de tanta sensibilidad con todo lo que vivimos. Por eso el agradecimiento en nombre de toda la ciudad por este trabajo. No, gracias. Y bueno, creo que es un logro de todo pergamino también. ¡Gracias! ¡Gracias!